Hola, ¿qué tal? Hace unos días ha estallado el Me Too de los escritores mexicanos. Por supuesto, como no es Hollywood y como trata a escritores, que son gente que no suma ni resta demasiados millones, salvo deshonrosas excepciones, la cosa había circulado, pero no tanto. Tiene ya algunos días, pero hoy recién la prensa se ha hecho eco y en Twitter ya ha tenido hasta siete millones de reacciones. O sea que está haciendo un verdadero bombazo. Y es que se trata de un auténtico hito, con todo lo osado, lo temerario. Ya hemos visto que no se cree a las denunciantes, que se les revictimiza y que muy pocas veces esto puede llevarse a la justicia. Pero también lo transformador del gesto de usar la denuncia pública para decir hasta aquí. No mamen, no nos chingan más, basta de violencias machistas, acoso y violaciones en congresos, en festivales, en la oficina, en las editoriales, en las ferias, en los concursos, en los mensajes que te mandan, en las redes, en los comentarios que te dejan, etc. Las denuncias van desde el acoso sexual en el trabajo hasta violaciones. Tras varias denuncias a través de cuentas de mujeres en Twitter, un grupo de ellas creó una cuenta en Twitter con ese nombre, Me Too Escritores Mexicanos, para pedir testimonios anónimos o no sobre escritores, editores y periodistas en particular. Y tenemos ahora mismo a toda la intelectualidad masculina mexicana haciendo F5 a ver si aparecen sus nombres. Mientras que en las redes las mujeres escritoras, o no, feministas declaradas o no, entre ellas se ha instalado una cadena solidaria, sorora, espectacular. La campaña ha seguido creciendo día a día y ya hay 134 escritores mencionados. Incluso escritoras mexicanas muy reconocidas, personas internacionales como Valeria Luiselli, Brenda Lozano, Fernanda Melchor o Cristina Rivera Garza se han plegado y han compartido las denuncias sin concesiones, apoyando a las denunciantes con un nuevo hashtag YoLesCreoAEllas. Por si fuera poco, se está usando alta tecnología casi para hacer el análisis de las denuncias. Hoy, por ejemplo, colgaron un alucinante cuadro estadístico comparativo en el que chequean de más a menos qué escritores tienen más concentración de denuncias. Esto no lo habían hecho ni las del Comando Plata en Perú ni las del Proyecto Varela. Hay varios que han salido a negar sus violencias, pero por ahí hay alguno que ha hecho su mea culpa. Lo que toca ahora es que la prensa y los periodistas recuperen los casos más relevantes y los investiguen a fondo para que estas denuncias no sean rápidamente deslegitimadas, como suele pasar y como pasó en Lima y en Perú el año pasado y hace dos años cuando empezaron a aparecer los primeros nombres de escritores, acosadores, machistas, violadores, etc. Evidentemente, las mexicanas han puesto el listón muy alto y hay que seguir de cerca este proceso que propete más y más escalones arriba. México es uno de los países que más padece violencia machista, donde hay más mujeres desaparecidas y feminicidios cada día. Que se esté obligando a los escritores, que suelen disfrutar del prestigio de la cultura, a mirar sus propios machismos, a ver el provecho sexual que suelen sacar por ejercer poder desde sus púlpitos ilustrados es saludable. Y no hay marcha atrás con esto. Este tipo de denuncias también tiene la finalidad de dejar la alerta de posibles perpetradores que rondan estos ambientes y para protegernos entre todas.